Vaya, Nona, Nona, Alondra, Nona González, de rodillas en el circuito del Picadero de Carros, saca de carrera del All Stars a la rebelde Valeria Sofía Rodríguez. El abrazo del equipo azul y de Alondra, Nona González, que levanta a la rebelde, a la campeona de la segunda temporada, que se despide entre aplausos. Una verdadera leyenda, una historia maravillosa. La de la rebelde Valeria Sofía Rodríguez.